Hola a todos, es público de Nuevo Amedo, sangre mexicana, es para mí un honor el que tú me hayas retado cabellera contra cabellera y te la acepté de forma directa, porque tenemos y tenemos muchas fuertes que arreglarme, me arrapases con una pasión en un botellazo, la segunda empatamos, ahora te devuelvo la moneda, te estoy ganando en el centro de ti, ante tu gente y mis respetos, yo quisiera que hubiera más luchadores como tú, para defender y lograr la lucha libre mexicana y de respeto, vamos a llegar como compañeros de esta profesión y como seres humanos, que te vaya bonito en tu vida pura, te lo deseo de corazón, una cosa es la realidad y otra cosa es ser humano. ¡Gracias!